Este es más o menos La idea actual de Lean Construction Es la filosofía Lean Está orientada a esto La parte central está el respeto por las personas Después tenemos optimizar todo Si bien optimizar todo es una expresión un poco Yo diría que es bastante elocuente Pero es bastante difícil optimizarlo todo realmente Pero en el entendido de que tú tienes la intención De optimizar todo Comienzas a encontrar buenos resultados Minimizar los desperdicios obviamente Centrarnos en el flujo y en el proceso Generar valor Y hacer todo un sistema de mejora continua Eso es más o menos los principios de Lean actualmente Eso más o menos se hizo el año hasta acá Presentado en el Lean Congress del año 2018 Y se adoptó, digamos, estos nuevos principios Que se están rigiendo, digamos, hasta hoy Lean Construction no necesariamente o únicamente es Eliminar desperdicios y generar valor No necesariamente No solamente es eso, sino que hay otros preceptos Que tienen vital importancia ahora en la vida De las empresas constructoras y mobiliarias Y en las personas que están tratando de cambiar Bajo un pensamiento Lean Bien Esta es un poco la historia de la gestión De repente esta presentación la voy a pasar un poco más grande Para que vean cuál es el timeline de la gestión de producción Y fíjate, empezamos acá desde 1810 Esto empieza en 1810 aproximadamente Ellie Whitney era una persona que se dedicaba a ver lo que podía fallar Entonces, en el sistema americano Desde esas fechas Estaban verificando qué es lo que podría fallar En todos los sistemas de producción que tenían Habían fallas, salían defectos Entonces, comenzaron a ver qué es lo que podría fallar En 1880 sale el COSACONTING Y veíamos desde el punto de vista programático, contable La definición de costos para proyectos Y los costos se comenzaron a estructurar La estructura de costos justamente empezó por acá Ya en los 1900 más o menos se bifurga el asunto Encontramos acá Taylor Bueno, no estaba solamente Taylor Sino estaba también Fayol Taylor y Fayol Trabajaron estos sistemas, digamos, científicos De la administración de empresas Pero desde el punto de vista de los tiempos y movimientos Entonces, desde esa época Y acá se bifurca porque en 1917 Sale el gráfico de Gantt El gráfico de Gantt sale en 1917 Donde estaba segmentando ya Las actividades con su duración ¿Qué actividad voy a hacer? ¿Qué actividad no voy a hacer? ¿Y cuánto me va a costar lo que no voy a hacer? ¿Y cuánto tiempo me va a demorar lo que voy a hacer? Eso fue primigeniamente el gráfico de barras Al final quedó en que solamente se consignaba lo que hacía No lo que dejaba de hacer Entonces nosotros conocemos esa última versión Conocemos la versión del gráfico de barras Lo que tengo que hacer ¿Cuándo inicio? ¿Cuándo termino? Y así, en 1913 sale Ford, por ejemplo Con sus modelos de calidad En 1920 sale Sloan Dupont Que es de General Motors La división estructural de General Motors En el 1930 Luego hasta 1950 Que sale producción Toyota Ya eso es un poco más conocido Pero paralelamente acá Si esta parte se estaba haciendo en el sudeste asiático Esta parte se estaba haciendo en el norte de América ¿No? Y aquí sale el sistema PERT Que es Performance Evaluation and Review Technique ¿No? Ese es el sistema PERT ¿No? Y luego el sistema PERT Salen el tema de las holguras El tema de las actividades Que no pueden esperar para continuar Y sale el Critical Path Method O método de la ruta crítica ¿No? Que es lo que habíamos visto ya el día de ayer ¿No? Luego en 1970 Este sale el EVA Que es el Bueno Lo conocemos como Economic Value Added ¿No? El Economic Value Added sale Que es la parte de la teoría El valor Que es un cálculo Un algoritmo diferente Para poder encontrar ¿Cuál es el valor que tiene una empresa? Cuando incrementa su productividad O sea, es decir Como consecuencia del incremento de la productividad Está generando valor ¿No es cierto? Y esa es la razón por la cual las empresas que trabajan con Lean Construction Determinan una porción más de dinero para sus trabajadores Como consecuencia del incremento de la productividad Entonces, ese algoritmo Es el algoritmo EVA Y es fácilmente calculable Con la misma información que tú tienes ya de contabilidad Puedes hacer estos cálculos ¿No? Y así, paulatinamente ¿No? Hasta que al final Salen los ERP Que son los Enterprise Resource Planning Que son ya sistemas de trabajo integrados Que pueden terminar Como consecuencia de la integración De todas las actividades De procesos que tiene una organización En un software puede terminar Y así tenemos ERPs Que son software Para poder generar un sistema de gestión de la producción Que nos permita Determinar El trabajo con menos desperdicios Y con más valor ¿No? Conocemos en la construcción Algunos ERPs Sí, bueno Tenemos este Por ejemplo La revista Costos Costos S.A. Tiene este El S10 ¿No? Y S10 Forma parte de un ERP S10 Presupuestos Es una parte de un ERP Que tiene diferentes tipos de software Para gestionar la producción Y para gestionar Una empresa constructora también ¿No? Eso más o menos es la secuencia De la gestión de la producción A lo largo de la historia ¿No? Esta es la cadena de valor de Porter La nueva cadena de valor de Porter Está orientada A poder generar Una Una secuencia Bastante lógica Entre la necesidad del cliente Y entre la satisfacción del mismo ¿No? La cadena de valor de Porter La teníamos como Un proceso Que va desde los proveedores Hacia los clientes ¿No? Nos teníamos los procesos de producción Normalmente en la parte de abajo Y los procesos de apoyo En la parte de arriba Y esto ha cambiado A esta nueva cadena De valor de Porter ¿No? Esto me parece que es del año 2014 2013 Ahora Porter nos dice Que el cliente Tiene una necesidad Y los procesos Son los procesos En función a necesidad del cliente Operación Una necesidad comercial Una propuesta Una ejecución Una entrega Puesta en marcha Y en la parte de dirección Se determina La organización Los riesgos Y oportunidades Y sistemas de mejora Continua Entonces si nosotros Estamos chequeando esto Tiene más o menos Una relación Con un pensamiento Lean ¿No? La necesidad Que tiene el cliente Y la satisfacción Del mismo ¿No? Cómo satisface Esa necesidad El cliente ¿No? Y los procesos De producción Están acá En la parte En la parte de abajo Muy bien Estos son los procesos De gestión del PMBOK Que son ya bastante Bastante conocidos Estos procesos De producción ¿No? Tenemos inicio Planeamiento Ejecución Control Seguimiento Falta Y la parte de cierre Pero Si nosotros vemos acá En este eje De las X Tenemos acá El plazo de tiempo ¿No? Pero si vemos El eje De las Y Las ordenadas Tenemos los niveles De actividad ¿Cuándo? ¿En qué momento Hay mayor nivel De actividad? Entonces los niveles De actividad Se van cambiando A lo largo del tiempo En función A alguna parte Del proceso Y vemos que La mayor cantidad De nivel de actividad Vamos a calcular Las horas Hombre de trabajo Están acá Justamente En la parte De ejecución En esta parte De la ejecución ¿No? Pero hay una intersección Muy importante Que es la intersección Entre el planeamiento Y la ejecución Justamente Esta parte De acá ¿No? Es muy importante Estas curvas Normalmente Se ejercen O se grafican En función De la cantidad De horas Hombre En la que Están Están Trabajadas ¿No? Y estos son Los diferentes Modelos De entrega De proyectos Fíjense Cómo Tenemos Diferentes Formas De trabajar A lo largo Del tiempo En los años 70 Teníamos acá Diseño Licitación Construcción En los años 70 Eso cambia A los años 80 Para diseño Y construcción ¿Correcto? Algo más rápido El boom inmobiliario Trajo como consecuencia De que los Promotores El mismo que hacía El diseño El mismo construyó Tú me haces el diseño Pero también me construyes Entonces Ya no se Había digamos Un concurso Para ver quién construye Que la parte de la licitación Sino De frente El que hace El diseño Es el que construye ¿No? Para eso me tengo que asegurar De que esté un diseño Bien hecho Porque tengo siempre problemas ¿No? ¿Por qué tengo problemas? Porque el que diseña Es diferente al que construye ¿No es cierto? Entonces Tengo siempre inconvenientes Pero si es que El que me diseña Es el mismo que construye Me evito ese riesgo Y esa Esa más o menos Era la 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 idea Para poder hacer esto ¿No? Luego sale Digamos El año 90 Este Un tema de gerencia Entonces En lugar Gerencia Llámese también Supervisión ¿No? Entonces tenemos El promotor Diseño y construcción Y pero tenemos Una supervisión ¿Correcto? Tenemos una supervisión El promotor Está acá en la P Diseño la D Construcción la C Pero tenemos acá Una gerencia de proyectos ¿No? La gerencia de proyectos Era una gerencia externa Que daba cuenta Al promotor Muy bien No funcionó mucho eso Y dijo el promotor Pucha Pero tú te la estás Llevando bien Porque yo te estoy Pagando el 100% Sin embargo Hay algunas cosas Que están mal Que no las has visto Y sigue ganando igual Muy bien Ahora sí Te vas a tomar el riesgo Y los años 90 Y los años 90 también Dado más o menos El año 94 El 97 El 98 Por ahí Se generaron Las gerencias de proyectos Pero que estaban Asumiendo riesgos Entonces Si perdemos Tú también pierdes Pero si ganamos También ganas ¿No? Así estaba funcionando En función al riesgo ¿No? Y eso trajo Como consecuencia También De que hay Algunos Este Documentos Del sistema financiero Que se involucraron Más en los proyectos Pero luego El año 2000 Salió un sistema Que se llama IPD Integrated Project Delivery ¿No? Es decir Un sistema De entrega de proyectos Integrada Integrada Donde se unía El promotor El constructor Y el diseñador Salió el año 2000 Promovido justamente Por la Universidad Stanford Tiene una organización Que se llama El CIFI Se escribe CIFE Y cuyo programa Están haciéndolo En la Universidad de Lima Actualmente ¿No? Es un programa Anual Que ha venido Y se ha abierto Al mundo Y acá En Sudamérica Después de Estados Unidos Está Lima Perú ¿No? Y esa es la razón Por la cual Dicen que acá En Lima Perú Dicen Los que siempre vienen Y son los gurús En Green Construction En el mundo Que está bastante bien Avanzado Sin embargo Nosotros no lo vemos Es como Las cuestiones Económicas ¿No? ¿Qué tal está Perú en su economía? Está bien Está bien En su economía ¿No? Sin embargo No lo vemos En los bolsillos No lo vemos En los trabajos ¿No? Cada vez hay Hay más gente Que se queda sin trabajo No es por el tema Del coronavirus No solamente Sino que esto Ya se venía Venía pasando ¿No? Y eso Fundamentalmente Es porque tenemos La parte macro Muy buena Pero la parte micro No ¿No? Entonces Acá también Dicen Green Construction La bandera En Sudamérica La tiene Perú Y efectivamente ¿No? Y el último congreso Se ha puesto En evidencia ¿No? Próximo congreso ¿Dónde va a ser? En Perú El próximo congreso Internacional De Green Construction Va a ser en el Cusco Ya tenemos fecha Todo No sé si va a ser posible Actualmente Con esto Con esto La pandemia Pero ya teníamos fecha Desde el año pasado Va a ser en Perú Va a ser en Cusco ¿Por qué? Porque en Sudamérica Perú lleva la bandera En Green Construction Sin embargo Fíjate Estás escuchando todo esto Y dices Oye pero no es así Justamente Ese es el Ese es el feeling Que tenemos ¿No? ¿Por qué? Porque todo esto Está funcionando Pero en Lima No está funcionando En provincias Menos en la sierra En la selva No Y en obra privada En obra privada En obra pública No está funcionando Porque mientras no me exijan No lo hago Esa es mi cultura Sin embargo Hay muy pocas empresas Que sí conozco Que hacen obras públicas Y están aplicando En Green Construction ¿Y qué están haciendo? Están ganando Están ganando dinero ¿Pero qué pasa con esto? Aplican herramientas Lean ¿Pero tienen un sentimiento Lean? ¿Tienen un pensamiento Lean? No Porque no le están pagando Más a la gente No son justos Con los trabajadores Y Lean lo que está rescatando Lo hemos visto esta noche Es justamente Respeto por las personas Es muy importante Vas a ganar dinero Pero primero Ganate a las personas Eso es lo importante Y eso es el precepto de Lean Entonces Luego vino El IPD Que es el Integrated Project Delivery Que revolucionó todo esto Es más Hemos tenido la obra de la vidriena Que todo el mundo conoce Sacapecho Es una sola obra Nada más Y que se ha hecho en tiempo récord Se ha disminuido el costo Etcétera ¿No? Y era una obra en problemas Y se ha hecho con un sistema IPD Y también usando Operativamente un sistema Que se llama BDC Que es Virtual Design Construction ¿No? Pero que todo esto Ha conyugado Se ha utilizado también BIM Todo Suma Porque todo es colaborativo Todo es colaborativo ¿No es cierto? Entonces Todo esto ha sumado Y ha traído como consecuencia Que la obra Sea una obra estrella Y como consecuencia de ello Estamos haciendo congresos Y todo Pero siempre se está centralizando Esto ¿No? Siempre Y lo último que tenemos Después del IPD Es el IPD2 Que es este de acá Como si fuera IPD al cuadrado ¿No? Que no solamente ahora Es el promotor Sino hay varios diseñadores Varios diseñadores Varios constructores Entonces Cuando hacemos un proyecto Está el promotor Pero están Varios diseñadores Y varios constructores De tal manera De sacar Un único trabajo Que sea el mejor posible Y como estábamos diciendo ayer No estamos ya Calculando un presupuesto Estamos diseñando un costo Y desde ¿Cuándo se hace eso? De los niveles Más tempranos De un proyecto De los niveles Más tempranos De un proyecto Entonces Si nosotros estamos viendo Que el proyecto Que tiene un tiempo De maduración Tiene un tiempo Tiene un tiempo de ejecución Y que normalmente Lo tendría que licitar ¿No es cierto? Ya no voy a hacer eso ¿Por qué no voy a hacer eso? Porque todos los que Estamos sentados aquí Para poder hacer el proyecto Somos los involucrados En el mismo Desde el diseño Desde la construcción Y luego en la operación Porque tengo una responsabilidad Ulterior Cuando termine El producto terminado Lo entrego Para usufructuarlo O para que puedan Usarlo ¿No es cierto? Entonces Esa responsabilidad No es de manera aislada No es que yo Trabajo como diseñador Yo trabajo como constructor Yo trabajo como proveedor Yo trabajo Son silos Nada más Ahora hay una integración Esa es la parte La parte diferente ¿No? Y eso Por eso salió Digamos Estos sistemas De De IPD Que son mucho más integrados Y obviamente Este trabajo Se hace mucho más rápido Desde el año 70 Desde el año 2010 Esto ha generado Una mayor velocidad En todo La ejecución De proyectos Y también Es mucho más fácil ¿No? Cada vez es más sencilla Bien Esto entonces Es el esquema De Lean Construction Pero ya Integrado Esta es la historia De Lean Construction Institute Que la historia La pueden encontrar Les voy a dejar Varios enlaces Para que puedan ver Unos libros Y unos resúmenes Para ver toda la historia Del LCI ¿No? Esa es la historia Para alguien que se interese En profundizar un poco más ¿No? Pero este es el grabado oficial Este es el grabado oficial Del LCI Que es el Lean Construction Institute Muy bien Entonces la idea Es generar una cultura Y generar un sistema Generar cultura Y generar sistema Generamos cultura Una conciencia Del desperdicio Valor Y flujo Y el sistema Hábitos Herramientas Procesos Procesos Visión Y teoría Eso más o menos Más o menos es ¿No? Bien Entonces Para los hábitos Hay normas de comportamiento Para las herramientas Hay transparencia Y oportunidad Para los procesos Estrategia De entrega de proyectos Para la visión Que es lo que espera En la entrega del proyecto Y para la teoría Un aprendizaje organizado Para cada acción ¿No? Eso es lo que hay Esta es la progresión Lean Fíjense Todo esto Son las herramientas Más populares Que estamos usando Fundamentalmente En este lado del mundo Hay muchas herramientas Lean Que se usan Pero estas son las más populares Hay que darles una chequea Hay que darles una vista A ver un momentito ¿Listo? Muy bien Entonces fíjense Vamos a ver Cómo explicamos Este pequeño gráfico Este gráfico Es el gráfico Del LSI Que es el Lean Construction Institute ¿Correcto? Cuando tú vas a implementar Lean Construction En una organización Implementas La parte teórica Implementas La parte Filosófica Que es la más importante Para luego Implementar Las herramientas ¿Correcto? Entonces Primero es la filosofía Primero es el entendimiento De qué se trata esto De qué se busca con esto ¿No? Muy bien Y tenemos ya los principios ¿Correcto? Y para que tú puedas Operativizar Toda esta filosofía Tienes herramientas Entonces fíjate En la parte de acá Izquierda Veamos Veamos Que tenemos acá En la parte Perdón En la parte izquierda Tenemos Hábitos Herramientas Procesos Visión Y teoría Esto lo hemos visto Ya hace un momento Acá está Hábitos Herramientas Procesos Visión Y teoría Correcto Muy bien Acá lo tenemos igual Pero acá a la derecha Fíjate lo que tenemos Resultados Sistema Y cultura Resultados Sistema Y cultura Correcto Entonces Si tú quieres Obtener Resultados Rápidos Tú tienes que irte Al grupo de herramientas Que te obtienen resultados Que es este grupo de acá Este grupo Obtiene la mayor cantidad De resultados Lo más rápido Y si tú quieres Obtener Un sistema De trabajo Tienes que irte Al otro grupo de acá Este Más este Ya no solamente Coges procesos Que son los resultados Sino coges Herramientas Más visión Y eso te forma ya Un sistema de trabajo Que sería lo mejor ¿Cierto? Muy bien Pero ya va pasando El tiempo Va pasando el tiempo Va pasando el tiempo Y tú quieres generar Una cultura Lean En tu organización Cultura Es la mayor cobertura Coges entonces Hábitos Herramientas Para que tengas Hábitos Y herramientas Para que tengas Teorías ¿Correcto? Con eso ya tienes Una cultura Entonces fíjate Si tú quieres Obtener resultados Rápidos Y abocados A procesos Estas de acá Que están al centro Son las herramientas Que vas a usar Y Coincidentemente Y digo coincidentemente Porque Se da en la realidad Coincidentemente Estas son las herramientas Que usan más Las empresas En el Perú ¿Por qué? Porque los empresarios No quieren cultura Todavía No quieren cultura Como consecuencia Que venga la cultura Porque dicen No, eso es teoría Yo estoy para hacer plata acá Yo no estoy para hacer teoría El que quiere hacer teoría Que se meta a la universidad Esta es una obra Y acá hay dinero Entonces ¿Tú cómo convences A ese empresario Para que ejerza Digamos Un cambio generacional Cuando tú le das Herramientas Que tengan O abocadas A procesos Pero que tengan Resultados rápidos Resultados rápidos ¿Qué herramientas Que son estas herramientas Lean Que es Esto es una progresión Lean Se ha denominado así Esa es la traducción Al español Está bien traducido Esta vez ¿Cuáles son las herramientas Que nos dan Resultados rápidos Frente a los procesos Que son procesos Constructivos Etcétera Veamos cuáles son Entonces En primer plano Está LPS LPS ¿Qué será LPS? LPS Me suena LPS Last Planner System Last Planner System Y esa es una de las razones Por las cuales En el momento que dicen Lean Construction Last Planner System Al toque Hay gente que no sabe Que es Lean No sabe Menos que es Lean Construction Pero sabe usar Pero sabe usar más o menos Las Planner System Más o menos Más o menos Ya tiene sus hojas de cálculo Ya ve más o menos No sabe por qué Pero está funcionando Pero él no sabe todavía por qué Está funcionando Muy lento Pero le funciona Le funciona Y dice Esto Es mucha Chamba No Hay una forma Cómo hacerlo Más fácil Y más rápido Hay una forma Cómo hacerlo ¿Cómo? Con Lean Con Lean Lean viene a ser Una vez Estuve en En un congreso Donde un expositor Dijo Las herramientas De Lean Están ahí Para ser usadas ¿No? Pero si no tenemos El lubricante Lean Eso se va a oxidar Y efectivamente Yo puedo tener Las herramientas Lean Conozco Varias Bueno Conozco dos Pero ya son varias Dos empresas Que empezaron con esto Se Centraron en las herramientas Y han dejado De usar Lean Y obviamente Las herramientas Y han regresado Nuevamente Han regresado Nuevamente ¿No? ¿Por qué? Porque no Es una implementación Adecuada No es una implementación Adecuada Hay una manera Ya el LCI Nos ha dicho Este es el camino Por ahí Pero esto va a demorar Porque la implementación De Lean Construction Es a largo plazo Tú no vas a tener Este curso Y después sales Este curso Y te van a certificar En Lean Construction No hay certificación En Lean Construction Porque no puedes Certificarte Sobre una idea Podemos sacar Una ley Que diga Que a partir de mañana Todo proyecto Me lo entregues en BIM ¿Sí? Por supuesto que sí ¿Por qué? Porque es una metodología Es una metodología Pero no podemos decir Bueno vamos a sacar una ley Que mañana ya todos No sean corruptos ¿Ya? Todos son corruptos Hasta ahora A las doce de la noche Pero a partir de las cero Cero horas de mañana Ya no hay corrupción No puede ser una ley Porque ese es un feeling Es un sentimiento Es una idea Es tu comportamiento Entonces Lean Construction Es tu comportamiento Son creencias Adoptas las creencias Adoptas los resultados Adoptas tus reacciones ¿No? Son diferentes Coayudas a una herramienta Esa herramienta Te va a ayudar Para que Lean Se internalice más En la gente Y puedas asegurar Que las cosas Van a suceder Funciona así Esa es la forma Entonces ¿Cuál es el primer El primer Este La primera herramienta Last Planner System Last Planner System ¿Cuál es la segunda? Chequemos ¿Cuál es la segunda? Dice TBD ¿TBD qué era? TBD Target Value Design No estamos calculando Un presupuesto Y en coro decimos Estamos diseñando Un costo Y esa es una Metodología importante Para poder implementarla En obras ¿Qué es lo que estamos Haciendo actualmente? Sacamos costo unitario Que no se cumple en obra Metrado Que tampoco se cumple en obra Multiplicamos Y ese es el presupuesto Y estamos rogando Que se cumpla ¿Por qué los presupuestos No se cumplen? Porque justamente Son presupuestos ¿Pero qué pasa Si nosotros Nos ahogamos al costo? Y diseñamos el costo El diseño es con reglas Hay una metodología Para hacer eso Hay una metodología Así como tenemos El PMI Que es para proyectos Así como tenemos El Scrum Que es para Tecnologías ágiles Para proyectos Así como tenemos Link Construction Que es para poder Tener una consecuencia Interactiva Para poder asegurar Flujos Y para poder otorgar Valor Eliminando desperdicios Así tenemos Una organización Que es la CCA Que es para costos También para costos Para diseñar costos O sea No es que para Calcular presupuestos Si no es para diseñar costos Es diferente Y se hace con una Metodología distinta Y que es participativa Entonces yo estoy presente Con todos los involucrados Como si fuera Un IPD Pero de los costos ¿No es cierto? Entonces Es distinto A que una sola persona Haga los costos Dame los metrados Dame los costos Unitarios Dame los precios Muy bien Y yo hago el presupuesto Y le pongo 40 más 3% De desperdicio ¿No? Entonces Es un poco diferente Y en tercer puesto Es decir Tenemos todo un sistema De herramientas Que están ya estructuradas Para poder generar Una progresión Lean Se genera una progresión Lean ¿No es cierto? Y Dependiendo Lo que nosotros Queremos hacer En la organización ¿Qué tan exhaustivo Nosotros queremos llegar Para los niveles De resultados Sistema O cultura Están las herramientas Que se van a ir Involucrando Poco a poco Poco a poco Muy bien Lean se dice Que genera Más o menos Este Dos veces Menos Del 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 costo Y tres veces Menos del plazo ¿No? Bueno Eso es cuando nosotros Hacemos una aplicación Intensiva De De Lean ¿No? Estas son las Recomendaciones Tácticas Para proyectos No No las leo Porque ya las están leyendo Bien Bien Vamos a enfocarnos A esto Fíjate Este gráfico Lo que nos está diciendo Es lo siguiente Acá tenemos En la parte izquierda Los sistemas Tradicionales Este es el sistema Tradicional ¿Correcto? Tenemos ventas Acá En la parte azul Tenemos el costo Y la parte ploma Es el beneficio Ese es el sistema Tradicional Pero ¿Qué pasa En la realidad? En la realidad En el sistema Tradicional Tenemos las ventas Tenemos los costos Pero la parte de beneficios Viene con desperdicios Siempre viene con desperdicios Lo podemos calcular Estos desperdicios ¿Correcto? Los desperdicios Los calculamos Estos desperdicios Y nos resta Obviamente beneficios ¿Correcto? Muy bien ¿Qué pasa Con un enfoque lean? En un enfoque lean Tenemos las ventas Igual Tenemos los costos En la parte de acá azul Tenemos el Y obviamente También tenemos desperdicios Pero en un enfoque lean Empezamos con menos desperdicios A lo largo Que va pasando El tiempo Este es un ciclo operativo Pasamos a otro ciclo operativo Otro ciclo operativo La cantidad de desperdicios Comienza a disminuir Y la cantidad de beneficios Comienza a incrementarse ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de dos cosas Se disminuyen Los desperdicios ¿Correcto? Y se disminuyen también Los costos Ahora La pregunta clave es ¿Se pueden disminuir Los costos? Bueno ¿Se disminuyen los costos? ¿El costo unitario Se puede disminuir? ¿De qué manera Se podría disminuir El costo unitario? Es una pregunta Correcto Siempre y cuando Se incremente La productividad Si tú tienes Una estructura De costo unitario Tradicional Siempre y cuando Se incremente El rendimiento Se incremente El rendimiento Se disminuye El costo Bajo el mismo Metrado Tienes el costo Directo Menor Entonces Si yo aplico Lean Podría tener Menor costo Menor desperdicio Y obviamente Mayor beneficio Sigo aplicando Sigo disminuyendo Costos Y sigo disminuyendo Desperdicios Y al final Me va a salir Una mejora Correcto Esa mejora Puedo aumentar El beneficio Puedo hacer Una reinversión Puedo reducir El precio De venta En cuyo caso Me va a dar Mayor rotación De producto Puedo utilizarla Para la formación Para poder Capacitar a mi gente Puedo dar Bonificaciones A mi gente Como consecuencia El incremento De la productividad Es decir Puedo hacer Una serie De cosas Con esta Mejora Lean Y como se calcula La rentabilidad Fíjate La forma Tradicional Es esta Y la forma Lean El enfoque Lean Es este De acá Como hemos quedado En la anterior Diapositiva Correcto La rentabilidad Es el costo Perdón El beneficio Entre el costo Este es el beneficio Y este es el costo Pero En el enfoque Lean Este es el beneficio Un poco más Y ese es el costo Un poco menos Obviamente En el enfoque Lean Tengo mayor rentabilidad Que en el enfoque tradicional Mayor rentabilidad Que en el enfoque tradicional Entonces Poco a poco Como consecuencia De la aplicación directa Y la aplicación reiterativa Del pensamiento Lean Y de las herramientas Lean Voy a tener Como consecuencia Un mayor beneficio Un menor Costo Un mayor beneficio Y un menor costo Me da Una máxima Rentabilidad Esa es la La consecuencia Entonces Esto se hace Mucho más rápido Y se hace Mucho más Consecuente Por eso es que Esta Esta Última Diapositiva Que está En este PPT Dice No son los grandes Los que se comen A los pequeños Sino los veloces Los que se comen A los lentos El hecho Que la mayoría De las compañías Están mejorando A una velocidad Tan lenta Puede ser Una ventaja Competitiva Que para tu compañía Si se aprovecha La oportunidad Podría ser La única Ventaja Competitiva Así funciona Las demás Empresas Están todavía Lentas Y podemos Tomar esa oportunidad Que todavía No se dan cuenta Cuando ya la empresa Entra y ve que Se está ahorrando Y está ganando más Lo primero que hace Es gana más Para sí Esa es la consecuencia Esa es mi experiencia Gana para sí Para la empresa No da para todos Para ella Para la empresa Para la empresa Pero cuando se da cuenta Que su gente Ya aprendió Y está en capacidad De irse En ese momento Comienza a distribuir Y ahí va cambiando Su cultura Porque se da cuenta Y así tenemos Grandes empresas Las empresas Que tú creas Que son las más grandes Del Perú Y que están aplicando Esto Empezaron así Porque tiene que haber Una transformación De la cultura Es una transformación De la cultura Siempre fueron así No Fueron como todos Lo que pasa Es que se han transformado Y han visto que eso Realmente es lo mejor Han hecho un acto De contrición En su vida Empresarial Y han cambiado Positivamente Y con eso Cambian también A su gente Obviamente Así funciona Más o menos Bien Vamos a continuar Y la continuación Muchas gracias Ahora sí Vamos a cambiar De PPT Vamos a ir a este Un ratito Por favor Vamos a cambiar Un momentito Vamos a cambiar Bien Tenemos ahora El tema De flujo Variación Y variabilidad Tenemos tres conceptos Acá Que son distintos No son No son iguales Flujo Variación Y variabilidad Y vamos a Vamos a desarrollarlos ¿No? Bien Hace un momento Dijo Dije Trabajamos En silos ¿No? El diseñador Trabaja por su cuenta El dueño Está por su cuenta A veces ni lo conoce El diseñador Pero le manda a hacer cosas El constructor Trabaja con su cuenta Y quien va a utilizar La infraestructura Quien la va a operar Está por su cuenta Y por último Ni se conoce ¿No? Así trabajamos Esta industria Requiere Profesionales Efectivos Eficientes Fundamentalmente Colaborativos ¿No? En el LCI En el Lean Construction Institute Se dice que tenemos que formar Líderes Lean ¿No? Lean leaders Que son líderes Lean Esos Lean leaders Son No necesariamente Una obra Tiene que ser El ingeniero residente No necesariamente El ingeniero residente Necesita su tiempo Para cosas Más Más productivas Más relevantes ¿No? El líder Lean Es la persona Que aplica A las herramientas Lean El líder Lean Es la persona Que inocula Los conceptos Y la filosofía Lean En las personas Cuando les falta eso ¿No? Es la que está alerta Es la que está Con los preceptos Y principios De la filosofía Lean Aportando al proceso De producción ¿No? Es la persona Que toma los registros De todas las aplicaciones De las herramientas Lean Esos son los líderes Los líderes Lean ¿No? Esta Ya lo hemos visto Este gráfico Que es Los principios Que tiene Este Lean Lean Construction Y este también Ya lo hemos visto Pero lo traigo A colación ahora Porque estamos hablando De las tres M's Las tres M's De Toyota ¿No? Que es Muda Desperdicio Mura Que es variación Y Muri Que es sobrecarga Las tres cosas Son malas Son perjudiciales ¿No? Si yo tengo Desperdicios Es perjudicial Tengo que hacer Lo posible Para que no tenga Desperdicios ¿No? Si yo tengo Sobrecargas de trabajo También Tengo que generar Lotes de producción Adecuados Para que pueda generar Un flujo Que no pare ¿No? Que no me genere Cuellos de botella Ni tampoco Que me genere Capacidad Instalada Ociosa Muy bien Y el tercer punto Es Mura Que es la variación No puedo tener Variaciones Dentro de mi proceso De producción ¿Por qué no puedo Tener variaciones? Porque las variaciones Traen como consecuencia Desperdicios O y o Sobrecargas ¿No? Entonces debo de mantener Siempre la estabilidad De mis lotes De producción Mientras más pequeños Más rápido Van a caminar ¿Correcto? Entonces Ya tenemos Muda Los desperdicios Todos estos desperdicios Que están plenamente Identificados Y que nosotros Los hemos puesto Como no repetir ¿Correcto? Son los desperdicios Pero no solamente eso Hay que asegurar Los flujos Para que los flujos No paren Entonces Para asegurar Los flujos Nos hemos dado cuenta Que hay Siete tipos De flujos Siete tipos De flujos Cada tipo De estos flujos Se identifican Con tipos De restricción Entonces Cuando veamos Mañana El tema De las planas De lleno Nos vamos a dar cuenta Que luego De poder hacer El Lucajet Que es la programación Intermedia ¿Correcto? Nos vamos a dar cuenta Que tenemos Un 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 tabloide Un tablón De 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 restricciones ¿Y qué es una restricción? Una restricción Es un Un impedimento Es algo que Si no lo levantamos Si no lo eliminamos Puede traer como consecuencia Que fallemos ¿No? Por ejemplo Vamos a suponer Que yo voy En una carrera De una cuadra A una cuadra En mi casa ¿Correcto? Y quiero llegar Lo más rápido posible Muy bien Pero resulta Que a medio camino Hay un perro Que le ladra a todos Le ladra a todos Y está afuera Y no sé Si está afuera En este momento O O O O O está No 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 sé Pero Si es que yo me voy Por ahí Y voy corriendo De esta esquina A la otra esquina Probablemente pueda salir Y va a impedir De que yo pueda llegar A la esquina O va a impedir Que llegue En el tiempo Que yo lo he previsto Entonces El perro A la mitad De la calle Es una restricción ¿Qué tengo que hacer? Eliminar la restricción Entonces Probablemente ¿Cómo elimino la restricción? Bueno Le digo a su dueño Mira, ¿sabes qué? De tal hora a tal hora Yo voy a salir a correr Y qué tal Si tú guardas a tu perro A la hora que yo paso Y cuando ya pasé Te paso la voz Y tú lo sacas Es decir Hago lo posible Para que esa restricción Se elimine ¿Con qué propósito? Con el propósito Que no tenga Ningún obstáculo Que franquear En ese Lapso De 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 espacio No tenga ningún inconveniente No tenga ningún La restricción Eso es En una obra Se han identificado Siete flujos Cada flujo obedece A tipos de restricciones Y Luego Volvemos otra vez A la crónica Para poder Entenderlo mejor Y para que te puedas Acordar Para que te puedas Acordar siempre ¿Qué tienes que hacer Siempre en una obra? Lo que tienes que hacer Siempre Es verificar Los flujos ¿Qué flujos? Siempre ¿Y qué es siempre? Es S de seguridad Y de información E de espacio M de materiales P de personas R de requisitos Y E de equipos Esos son los flujos Entonces hay un flujo De seguridad Hay un flujo De información Hay un flujo De espacio Y así sucesivamente Y esos son grupos De restricciones Entonces Hay un grupo De restricciones De seguridad Hay restricciones De información Restricciones De espacio Restricciones De materiales Y así sucesivamente Si yo ya sé Que se han identificado Siete tipos De flujos Para que no falle Mi programación Semanal ¿Correcto? Para que no falle La programación Semanal Tengo que haber Levantado Todos estos flujos De todas las actividades Que voy a programar Esa semana Los saco De Lucajet Y los paso A la programación Semana Pero antes De pasar A la programación Semana Paso por este Cuadrito De restricciones Que es el cuadro Que me asegura Que los flujos No van a parar Y que son Siete tipos De flujo De seguridad Información Espacio Materiales Personas Requisitos Y equipos Entonces ¿Cuáles serán Las restricciones De seguridad? El hecho Por ejemplo De que No tengo Un PDT No tengo El PDT ¿Qué es un PDT? Un procedimiento De trabajo Correcto No me han aprobado El procedimiento De trabajo ¿Cómo entro A la operación Si yo la voy A programar Si todavía No tengo Este aprobado El PDT Entonces Tengo un tema De seguridad Tengo un tema De seguridad ¿Correcto? Un tema De seguridad Porque no me han aprobado El PDT Si este PDT Me lo tiene que aprobar El procedimiento De trabajo No Mi gente De SOMA Si no me lo tiene Que aprobar El El supervisor Entonces Se convierte En un requisito Este es un requisito ¿Por qué? Porque si no me firma El PDT No puedo hacer La acción Operativa No la puedo hacer Se convierte En un requisito ¿Cuál puede ser Entonces Un Un este Una Una restricción De seguridad Una restricción De seguridad Puede ser Que no tenga lentes Voy a soldar Pero no tengo No tengo El casco soldador Voy a hacer Un trabajo De altura Frente al sol Pero no tengo Los lentes oscuros Voy a percutar Pero resulta Que se me han perdido No tengo Perdí Mis tapones De la semana Me dan Tres pares De tapones De la semana Los tres pares Los he perdido Si no tengo Esos implementos De seguridad Tengo una restricción Y no puedo No puedo No puedo continuar ¿No es cierto? Muy bien Resulta que Van a hacer Una excavación Y en esa excavación Tengo un revendimiento Que tiene A una pendiente De uno en uno Casi casi Uno en uno No pueden entrar Más personas ahí ¿Por qué? Por un tema de seguridad Hay una restricción ¿No es cierto? Con esto del coronavirus Nosotros vamos a tener Restricciones Para entrar a obras Claro que sí Esas son restricciones Es una restricción Por ejemplo Un tío que tenga Más de 60 A 65 años No sé en qué valor Se va a quedar No puede entrar Porque es por riesgo Es un tema de seguridad Muy bien Una persona Que no tenga Digamos Este La prueba Son cuatro o cinco pruebas Que tiene para llegar Entrar a una obra No tiene ese documento El Ministerio de Salud Donde le hayan hecho Las pruebas No puede entrar Esa es una restricción Una restricción En este caso Se convierte en una restricción De requisitos Es un requisito Para que pueda entrar Una restricción De seguridad Es cuando yo no tengo Algo que es Un bien de capital Que no me permite Por seguridad hacerlo Lo puedo hacer Normalmente Pero tendría que hacerlo Con ese bien de capital Que me va a permitir Tener más seguridad Entonces es una restricción De seguridad Por ejemplo Tengo una amoladora Como el ejemplo Que hemos puesto Ayer Y esa amoladora No tiene una guarda Si la guarda Puede funcionar ¿Cuál es lo que puede funcionar? Funciona muy bien Necesito un documento Algo para que no No necesito un documento Lo puedo hacer Sino que Por seguridad Mejor que tenga La guarda En el disco Si tiene la guarda En el disco Es mucho más seguro Esa es una restricción De seguridad ¿Correcto? Tengo el electricista Y puede entrar A trabajar Si tiene Resulta que Las botas Las botas Una está adecuada Para que pueda entrar A la seguridad La otra no ¿Por qué la otra no? Porque la otra Ya recibió carga Entonces Todas estas Estas botas Que tienen Esa pana catódica Que viene de fábrica Si ya recibió Una carga Listo Ya no puede entrar A la otra operación Ya no funciona Esa bota Pero resulta Que en este caso Es una la que tiene Pero la otra sí Funciona Tiene el par Pero está Está yéndose a trabajar En esa condición No puede Por un tema de seguridad Es una restricción De seguridad Sí pero tenemos Que comprarle Un par de botas Solamente para Tenemos que hacerlo Por la restricción De seguridad Eso Mi Soma Que es parte De mi staff Si puede poner Esa restricción De seguridad En ese caso No es una restricción De requisitos Sino de seguridad Se convierte En una restricción De requisito Cuando es un documento Que necesito Para poder A ejercer La actividad productiva En ese momento Así es un requisito ¿No? Por ejemplo Voy a hacer Una demolición externa Correcto Muy bien Pero la municipalidad Todavía no me da El permiso Aún cuando mi pata Me dice Está para recoger Nada más Sí, pero no lo tengo No lo tengo a la mano Entonces es un requisito Tengo una restricción De requisito ¿Ya está el documento? Sí, está para recoger Eso significa No está Ya está Cuando está en obra Ahí es Ya está Entonces Es una restricción De requisito Restricción de información Tengo los planos Y he solicitado Un detalle Y esa información Todavía no me llega Sin esa información Yo puedo hacer La actividad productiva Probablemente lo pueda hacer Pero quiero asegurarme Que ese detalle Está conforme Se está dando La orden de producción Si no es así Tengo una restricción De información Me falta información Para ejercer La actividad productiva Y eso forma parte De una restricción De información Restricción de espacio Resulta que viene El material Y por un asunto Que al proveedor Se le ocurrió En lugar de venir 5 mil ladrillos Me vino 15 mil ladrillos Y no tengo espacio ¿Dónde? Es una restricción Te puede enviar En lugar de 5 mil De frente 15 mil No ¿Por qué? Porque tengo Una restricción de espacio No tengo Dónde colocarlos Dónde ponerlos No tengo En el teatro de operaciones Está un operario Con su ayudante Tarrajeando ¿Correcto? Pero al frente Están colocando drywall Al frente Y yo tengo Un índice Que es 1.45 metros cuadrados Por persona 1.45 metros cuadrados Por persona Está siendo aproximadamente 2.90 metros cuadrados Para las dos personas Que están trabajando Y resulta que tengo 2.8 No tengo 2.9 metros cuadrados El de al frente Que es el draguelero No puede entrar Al teatro de operaciones Porque su teatro de operaciones Va a intersectar Con el teatro de operaciones Del que está haciendo El aparejo Del que está haciendo El tarrajeo Entonces Tengo una restricción De espacio Y tengo que hacer Una reprogramación De recursos No se reprograman Las tareas No se reprograman Las partidas Se reprograman Los recursos ¿No es cierto? Entonces Reprogramo los recursos Con el propósito Que no se intersecten En estos teatros De operaciones En ese momento Tengo entonces Una restricción De espacio Ese flujo de espacio Va a fallar Va a fallar ¿No es cierto? Restricción de materiales Cuando los materiales No me llegan Los materiales me llegan Y no son los adecuados O los materiales me llegan Y no es la cantidad O dotación Prevista para la actividad productiva Tengo una restricción De materiales Entonces ¿Eso lo puedo saber Con anticipación? Claro que sí Con anticipación He cambiado de proveedor Y me está trayendo Un afirmado Vamos a suponer ¿Correcto? Muy bien Pero el costal Que me ha traído de muestra Es el costal Que yo necesito He hecho la prueba Con esa muestra He hecho el sistema De cuartos He hecho las pruebas Las pruebas mecánicas He hecho las pruebas De suelos Y esa es Pero nadie me garantiza De que quizás Él ha sacado El mejor material Que él tiene Para darme la muestra No me garantiza eso Resulta que yo me di cuenta Que el material es malo Cuando ya estaba entrando El camión a la obra ¿Cuántos camiones Del mismo tipo Esos? Son tres ingenieros Tenemos 15 cubos En cada camión ¿Qué va a pasar Con la actividad productiva? Se va a parar Se va a parar ¿Falló el proveedor? Sí, el proveedor Cuando le poner su cara De tonto Y decir Bueno, pucha A la próxima Te voy a traer Que es Fallen las cosas Entonces Ahí tengo una restricción De materiales Me tengo que asegurar Con anticipación Voy a la cantera Voy a la cantera Y los primeros camiones Que salen Yo estoy parado Ahí mirando Que sale el material Que me dio en la muestra Eso es levantar Una restricción De una manera Consecuente Profesional Y cuando ya Generamos confianza Ya lo espero en la obra Pero ya generamos confianza ¿Por qué? Porque si te llegan Los tres camiones malos Y tú simplemente dices Bueno, entonces Sabes que no te voy a pagar No es suficiente ¿Por qué? Porque la actividad productiva Paró Porque el flujo Paró ¿Quién es el responsable? Tú eres el responsable No más No El proveedor No, no, no Le eches la culpa Porque no te anticipaste No te anticipaste ¿Y qué es Lean Construction? Si no es anticiparse Lean Construction Es buscar Una Gama de relaciones Un bolsón de relaciones Que generen confianza Así funciona La herramienta Es como consecuencia De la creencia Es como consecuencia ¿No es cierto? Entonces Eso hay que verlo Con anticipación Por eso se han determinado Los flujos Cualquier actividad productiva Que esté relacionada A la construcción Cae dentro de estos siete flujos Lo que sea ¿Correcto? Muy bien Vamos a ir avanzando Estos conceptos Son conceptos importantes Conceptos muy importantes Les voy a pasar Este Cuando termine esta clase Un enlace Para un Para un video Que ustedes van a ver En YouTube Solamente de 40 A 50 minutos Para el día de mañana ¿No? Es una película De 50 minutos Como digo Sobre un libro Que hizo El Yahu Goldrack Que es La meta ¿No? Y la meta Si no van a leer el libro Si leen el libro Sería mucho mejor Pero Si es que no tienen Mucho tiempo Y tienen 50 minutos Para su cerebro Entonces Les voy a dejar El enlace en YouTube Para que vean ese video Y en función A ese video Vamos a Tener La primera y segunda Parte de clase Del día de mañana Para ver Para ver de qué manera Se aplica Last Planner System Y de qué forma Generamos los lotes De procesos Para poder generar Una sectorización Que nos permita Un flujo Que no pare ¿No? Para eso Tenemos que tener Tres conceptos Fundamentalmente El primer concepto Es el WIP Que es Trabajo en proceso Son siglas en inglés De Worrying Process ¿No? Muy bien Ese Worrying Process Son trabajos en proceso Los gringos Le denominan WIP Por eso es que A cada rato Siempre están hablando De WIP 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 Yo inicialmente Como una broma Pensé que era WIP Ustedes están WIP Que no era WIP Era por las siglas WIP ¿No? Entonces Es el trabajo en proceso WIP Entonces Vamos a leerlo Dice Es la cantidad de trabajo En el proceso de producción En un tiempo dado El exceso de WIP Hace que el proceso de producción Se vuelva lento E inactivo Entonces La cantidad de trabajo La cantidad De proceso La cantidad de metráfico Metrado Léase La cantidad de metrado Tiene que ser una cantidad Que sea posible Hacer con solvencia Con solvencia Porque tú dices ¿Cuánto pueden hacer? Tú mides cuánto pueden hacer Obviamente tienes Un costo unitario Que te dice Son 20 cubos día ¿No es cierto? Muy bien Pero no necesariamente es eso Siempre es más ¿No? Muy bien Pero Cuidado con la calidad Ese es otro tema Pero haces las mediciones Y tienes que ver Cuánto de trabajo Realmente van a hacer Y tú dices Si le ponemos punch Pueden hacer hasta 25 No Que hagan los 20 Es preferible Que hagan los 20 20 20 20 Y que permanentemente Los hagan Aún cuando lo hagas En menos tiempo Para generar un buffer Después hay una técnica Para que tú puedas Disminuir la cantidad De tiempo Y que te generes Medio día O un día De buffer Pero no te puede generar Un buffer de media hora De 20 minutos De 45 minutos De una hora No 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 te conviene ¿Por qué? Porque no vas a empezar Una nueva actividad productiva Del siguiente día Avanzándole una hora hoy Lo que te quiero decir Lo siguiente Tengo para hacer Un día de trabajo De 8 horas ¿Correcto? Muy bien Resulta que los tipos Trabajaron En 7 horas En esa hora Que queda ¿Qué es lo que hacen? Adelantan La producción De mañana Mala idea Mala idea Es preferible Que tú tengas Buffer de mediodía Y de un día Que en la actividad productiva Sí pueden avanzar Mediodía En la actividad productiva Obviamente Trabajan Con adelanto De un día Pero adelanto De una hora Adelanto 40 minutos 45 minutos No funciona No funciona Teóricamente De repente Alguien en un curso Por ahí Te va a decir No, sí Puedes adelantar Puedes hacer Un adelanto Pueden ir avanzando Mientras se avance Es mucho mejor Mientras vayan haciendo algo Es mucho mejor Que no sé cuánto No funciona No funciona Lo que funciona Es cuando Reiterativamente De manera cotidiana Hacen lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Todos los días Eso funciona Si tú vas a adelantar Adelántate un día Adelántate mediodía Con riesgo Siempre verificando No los dejes solos Correcto Te adelantas Cuando ya Te has adelantado Y la actividad productiva Cambió Entonces ahí Has generado un buffer Si no No tienes nada No tienes nada Generas un buffer Cuando ya la actividad productiva Cambió ¿Por qué? Porque imagínate Todos los días Yo estoy esperando Hacer lo mismo Todos los días Todos los días Todos los días Empieza el día Y comienzo a hacer lo mismo Todos los días Todos los días Un trabajo consecuente Pero resulta que este día Lo hice en Vamos a poner seis horas Y esas dos horas Cogí un cachito de dos horas Del siguiente día De mañana Llega mañana ¿Y qué hago? No Hago lo de Lo que dejé ayer La ciclicidad Continúa La misma actividad De tareas Desde el inicio del día Hasta el final del día ¿Es la misma? No es la misma Y ahí Vamos a controlar El tema de tiempos Y por eso Los otros conceptos Y aquí viene El otro concepto Que se llama Tiempo de ciclo También denominado Tactime El tiempo de ciclo ¿Cuánto me estoy demorando En ejercer Un ciclo de producción? Un ciclo productivo ¿Cuánto me demoro? Es el tiempo de ciclo Si yo tengo una Gente que están Tarrajeando acá Muy bien Hacen el tarrajeo Ponen los puntos Ponen la regla La plancha Muy bien Comienzan a hacer el tarrajeo Y después Se trasladan Y cogen todas sus cosas Y se trasladan A otra parte A otro teatro De operaciones Y hacen la misma operación Que antes Pues Toda la operación Que hicieron antes Desde el inicio Hasta el final Hasta antes que se trasladen Ese es un tiempo de ciclo Entonces cuando yo Tarrajeo un muro ¿Correcto? Hay varios ciclos ahí Varios ciclos Cada ciclo Es los paños Que he hecho Eso tengo Tengo que medirlos ¿Cuántos se están demorando? ¿Cuántos se demoran? Hay un concepto Que se llama Curva de aprendizaje Hay mucho que ver Curva de aprendizaje Que tiene un cálculo expreso ¿No? Sin embargo Yo puedo calcular La curva de aprendizaje Y en función A la curva de aprendizaje Puedo Predecir Cuánto tiempo Se van a demorar Ejerciendo Esa actividad productiva ¿Cuánto tiempo Se demora? La El resultado final Cae dentro de media Más menos Una desviación estándar Dentro de la ingeniería Me salva la vida ¿Correcto? Entonces Esas cosas Funcionan Funcionan Pero si es que yo termino Dos horas antes Y voy a adelantar La otra actividad productiva Todavía sin tener Una secuencia lógica El proceso de producción Al final me va a retrasar ¿Por qué? Porque van a haber Tiempos de ciclo Diferentes Entonces Llegamos a la clase De ayer Y decimos Es preferible Que todos tengamos La misma velocidad Todos la misma velocidad Y todos corremos Paralelos Todos paralelos ¿Qué pasa si uno Se dispara? ¿Correcto? Este tiene esta velocidad Este tenía esta velocidad Estaba en paralelo ¿Pero qué pasa? Este que está abajo Se disparó Tiene una pendiente Más pronunciada ¿Qué va a suceder? Pasa el tiempo Y se intersecta Se interceptó Chocó Y al chocar Para Y al parar Se convierte En cuello de botella Y un cuello de botella Para el flujo Y todos los que estaban Detrás en la línea Están parados Todos distintos ¿Eso qué es? Pérdida Es pérdida Entonces Si todos estamos lentos Todos lentos Si uno se dispara Los demás Tienen que disparar Es posible que se disparen Los demás Sí Y lo hacemos En menos tiempo Pero todos juntos Todos juntos Esa es la voz Entonces Esto no es sino Conceptos que vamos a ver Mañana para las planners Que nos están identificando Los conceptos básicos Para poder hacer Un tren de actividades Que nos permita Generar flujos Que no paren Y el tercer concepto Es throughput Y justamente throughput Es un concepto Que van a ver En la película Este La meta De Eliyahu Goldra ¿No? Y el throughput No es sino La cantidad de producto final Como resultado De un proceso de producción ¿No? Obviamente En un tiempo En un tiempo dado ¿No? Digamos que La cantidad de producto Terminado valorizable Forma parte De mi throughput Al final del día Al final de la semana Al final de la quincena La que voy a valorizar ¿No? Ese es mi throughput Decía Goldra Que la idea fundamental En la meta ¿Cuál es la meta De los negocios? Es ganar dinero ¿No es cierto? Muy bien ¿Cómo lo logro? Y Goldra decía Bueno Tienes que el throughput Tienes que extrapolarlo Mayor throughput Los gastos de operación Tienes que disminuirlos La menor cantidad De gastos de operación Y cuando yo tengo Actividades Que no generan desperdicios Los gastos de operación Se reducen al mínimo Tengo actividades Que generan desperdicios Los gastos de operación Crecen Más el desperdicio Pero cuando yo no tengo Desperdicios Los gastos operativos Disminuyen al mínimo Entonces decía Goldra Throw put Más Gastos de operación Menos Inventarios Chicos Nada Nada Si es posible Lo más pequeño posible Entonces Mientras tú mantengas Inventarios En la obra No vas a obtener La meta Del negocio De ganar dinero Esa es la razón Por la cual En una obra Un colchón Semejante Presupuesto Y podemos hacer Con ese mismo Presupuesto Mucho más metrado Muchísimo Más metrado Sin embargo No lo hacemos ¿Por qué? Porque creemos Que la construcción Bueno la construcción Es así Así es en construcción Así es en obra O esta es una obra Por si acaso Y estamos acostumbrados A los desperdicios Y estos conceptos Nos van a dar El kit Para poder Enlazar A la parte operativa Hasta esta clase Terminamos La parte Digamos de teoría Para que se entienda bien Para entrar En una parte práctica Pero sin esta teoría No es posible La parte práctica Porque vuelvo a repetir Tú te lanzas Por la parte práctica Sin la teoría Y regresas Otra vez A la ruta crítica Regresas a tu curva Ese Regresas otra vez A tu casete Regresas Estás con todo el mugre Ahí Y pierdes dinero Y Después Del coronavirus Cuando nos Incorporamos nuevamente A la actividad productiva De la industria De la construcción Vamos a necesitar Eficiencia Mucha eficiencia ¿Por qué? Porque los rendimientos Se tiran a la mitad Los aforos Se tiran a la mitad Y en algunas actividades Al 40% Si yo tenía Ocho personas Para poder hacer 20 cubos De algo Ahora solamente Voy a tener Cuatro o cinco Personas Nada más Y voy a poder hacer Los 20 cubos Obviamente que no ¿Cuánto? Por lo menos La mitad Si utilizamos Lean construction Yo pienso Que no Podemos hacerlo Lo que tenemos Que hacer Es eliminar Esa gran cantidad De desperdicios Que hemos venido Tradicionalmente Teniendo Eso es lo que Tenemos que hacer Generar una cultura Colaborativa La gente pasa Pero como no es Su chamba Lo deja Y que miércoles No le interesa Ahora sí Te tiene que interesar ¿Por qué? Porque te vas a contagiar Te va a interesar ¿No es cierto? Entonces Como consecuencia De todo esto Es algo positivo Dentro de lo negativo Es algo positivo Es algo positivo Y ustedes Los que escogieron Este curso Para poder estar En este diplomado Lo felicito Porque ustedes Se van a encontrar Con una nueva realidad Todos nos vamos a encontrar Con una nueva realidad Pero yo tengo la creencia Va a ser un poco Más sencillo Lo que no tengo Es la edad A ver si me dejan Entrar una obra No es cierto Pero sí tengo la creencia Entonces El tema importante Es cómo estas cosas Que son Creencias Que son ideas Que es filosofía Los podemos Objetivizar En herramientas Que nos extrapolen La actividad productiva Y eso es lo que Vamos a ver El tema de mañana Vamos a extrapolar La actividad productiva Con todo esto Entonces Desde temprano Voy a pasar Algunas hojas De cálculo A la organización Capi Para que ustedes Tengan las hojas De cálculo Y para poder hacer Seguimiento Si ustedes Tienen a bien Pueden estar En su propia Computadora Y podemos hacerle De menos a más De menos a más De menos a más Esto es como Montar bicicleta Si tú has montado Bicicleta Cuando eras niño Y de repente Te has caído Le has agarrado Tirre Le has agarrado Miedo A la bicicleta Y después Y después No te has subido Sino cuando Era más grande Pero si tú Hubieras tenido Seguridad Con toda seguridad Tenías confianza Es lo mismo Vamos a empezar De menos a más Y con confianza Y por eso Vamos a A tomar Las preguntas En escalones En escalones ¿No? Como tengo algo De experiencia En esto Yo sé más o menos Por dónde están Las preguntas Y ahí paramos Hacemos las preguntas Hacemos las respuestas Hacemos otro ejemplo Si es posible Hasta que se entienda bien Y luego continuamos Nuevamente ¿Correcto? Vamos a Vamos a continuar ¿Qué más tenemos? Tipos de variación Hay variación Que es una variación Común Y una variación Especial Variación común Y variación especial ¿Cuál es la ¿Cuál es la diferencia? En estas En estas variaciones ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde radica Digamos La 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 diferencia ¿No? Y Radica Radica acá La diferencia A ver Se me fue la pantalla Un ratito A ver Un momentito Se fue la pantalla Ya Vamos a ver Esta parte de acá Que ya la tenemos Acá está Tenemos una Variación Una variación Común Y una Variación Especial La variación Común Es una Variación Aleatoria Es decir Cuando hay una Variación En 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 la obra ¿No? Vamos a suponer Que tengo dos Frentes Un frente Trabaja más Que el otro Está mal Eso Está mal Un frente Me trabaja con Diferente calidad Está mal Eso También está mal Pero es una Variación Las variaciones Son malas Tengo que Generar Si es posible La mayor cantidad De estandarización La mejor Estandarización Sería Sería lo mejor Entonces Cuando son Variaciones Comunes Estamos hablando Que son Variaciones Aleatorias Una propiedad En proceso O un procedimiento Por ejemplo Es una variación Común ¿Qué pasa Con las no Aleatorias? Son causadas Por influencias Externas Y que no están Normalmente Definidas Esas variaciones Externas También se le llama Por ejemplo A estas variaciones Variaciones No manejables También se le dice Una variación Por ejemplo Es manejable Cuando es aleatoria Pero es no manejable Cuando no es aleatoria Por ejemplo Una variación aleatoria Es cuando Y vuelvo a repetir Tengo diferentes Tipos de productividad Enfrentes Es aleatoria ¿No es cierto? Pero una no aleatoria Es cuando es no manejable No depende de mí De repente Yo puse Mucha cantidad De obreros En un frente Y como consecuencia De eso Se están chocando Y salió mala calidad ¿No? Lo puedo arreglar Y ese resultado Es diferente A este resultado De otro frente Hay una variación Ahí Y como consecuencia De esa variación Tengo una variabilidad Que estudiar Y para tomar Una decisión ¿No es cierto? Muy bien Pero qué pasa Con la variación Cuando es una variación De causa especial Es no manejable ¿No? Vamos a suponer Salimos a hacer Un vaciado De un canal Y llueve Pero si el cenami Me dijo Acá está mi informe Del cenami Que me dijo Que no iba a llover Sol esplendoroso Y comienzo Así sucede Pues nunca has hecho Una obra en la sierra Así pasa Así pasa ¿Por qué? Sabe Dios O sea Dios sí sabe Dios sí sabe ¿Por qué? Pero resulta que fue Esa es una cuestión No manejable Resulta que tienes Una Una gran tarea Que hacer El día de mañana Y resulta que después Viene No sé Pues hasta el sindicato De construcción civil De repente Entonces es una variable No manejable No manejable Sucede un hurto Un robo Por ahí Es una variable No manejable Entraron a la obra Con arma Todos Se llevaron las cosas Listo El día de mañana No tengo producción Es una variable No manejable Es una variable De carácter No aleatorio No manejable De carácter aleatorio Que son manejables Entonces sí Son factibles A que yo revise Cuál es la La variabilidad Haga un análisis De variabilidad Y tome decisiones Frente a lo que tengo que hacer Para que esa Variabilidad Se atenúe Para que las variaciones Dejen de pasar ¿No? Muy bien Tenemos acá Algunas Algunas diferencias ¿No? De repente La última Me parece La más La más importante ¿No? Para ir cerrando esta parte Dice La variabilidad Es la propiedad De aquello Que es variable Una cosa Es la variación Y otra cosa Es la variabilidad Que es diferente Nosotros estamos tomando Este Algo Una semántica Mala Nosotros estamos Llamando Variabilidad A la variación No Son dos conceptos Diferentes La variación Se define Como la desviación Que obviamente Nadie quiere Es una desviación ¿No? Pero del proceso De producción Yo Calculo Que se va a producir Tanto Y no se produce Esa cantidad Sino menos Esa es una variación ¿Correcto? Yo defino Que esta es la cantidad De producción Que hay que hacer Y se hace menos Yo determino La cantidad De dotación Que necesitamos Para una mezcla Y se hace más Entonces Esas son variaciones ¿Pero qué es la variabilidad? La variabilidad Es el estudio De la variación ¿Correcto? La variabilidad Es la propiedad De aquello Que es variable Este adjetivo Que procede El vocablo latín Variabilis Refiere A lo que varía Cambia O modifica Entonces Si es que yo Voy a estudiar La variabilidad Si yo voy a estudiar La variabilidad Lo que hago Es un estudio Estadístico De la variación Yo estudio Estadísticamente La variación Y en función A ese estudio Entonces Tomo decisiones La variabilidad No es el cambio Que yo no quiero Que suceda Diferente En un resultado No Eso es variación La variabilidad Es La propiedad Que tiene La variación ¿Correcto? Entonces Frente a la variación Que yo tengo valores Que son medibles Yo hago un estudio Estadístico De esa variación Y tomo decisiones Esas decisiones Es para reducir La probabilidad De que Suceda La variación Si es que Si es que yo Tomo una decisión Que trae Como consecuencia Una alta Probabilidad Que la variación No se dé Entonces Estoy diciendo Que estoy estudiando La variabilidad ¿Correcto? Ese es más o menos El asunto Muy bien Hemos llegado Hasta acá El tema De la variación Y la variabilidad Y los flujos Y este es un pequeño Resumen Que tenemos Queda pendiente Entonces El envío De unas hojas De cálculo Que le voy a hacer Llegar a la organización CAPI Para que les haga Llegar a ustedes Y el día de mañana Vamos a trabajar Esas hojas De cálculo Y vamos a La primera parte Es la parte teórica De las Planner System Después encontramos La parte práctica Que es la parte De hojas de cálculo Y luego tenemos Una pequeña dinámica Para que ustedes Hagan En esa misma hoja De cálculo Lo que vamos a ver Acá En la clase ¿Correcto? Muy bien Eso sería todo Si hubiera alguna pregunta Por ahí Rafael Bien ingeniero Muchísimas gracias Por tu Valioso aporte En el tema De la Inconstruction Y el día de mañana Continuamos A la misma hora Y Están todos Cordialmente invitados Y esperamos El material que nos va a enviar Para poderlo compartir Con los asistentes Muchísimas gracias Muy bien Muchísimas gracias A todos también Nos vemos mañana Y que Dios los bendiga A todos Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga